Así que nada más llega a chocar la pelota, la impacta hacia adelante y con eso fue suficiente. Respuesta de Mariel, la deja para Penuna, saque el disparo, poste y adentro, gol del Toluca. Gol de las Diablas, pierrazo con pierre derecha, pega en el poste y estamos cantando este gol con AT&T. Estrena iPhone 13, Basics Sochi limitado. Ahí está la respuesta inmediata del Toluca, lo de Mariel Román, entregando la pelota hacia atrás. Penuna le pega con potencia, va al poste, va para adentro y el Toluca está de regreso en el partido. Es un gol por la salud, gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Esto se pone buenísimo, señor Tame, le doy la bienvenida y un par de goles en apenas un minuto. Golazo, golazo, el de Penuna, cómo es la baja, cómo la acomoda y viene el disparo maravilloso bajo el gran vuelo de Blanca. Era imposible y cantado, vale doble aranza, te dije que antes de diez minutos ibas a tener goles. Para mí, ahí fuera del lugar de Román, se habilita ella misma, está fuera del lugar en el toque y se regresa para cederle la pelota de...